Bienvenidos. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje por las carreteras más asombrosas del mundo. Entre ellas se encuentran las más peligrosas, las más complicadas, las más impresionantes y las rutas más originales. Les mostraremos autopistas donde a menudo filman películas, el circuito donde habitualmente se celebra la carrera de ciclismo giro de Italia, un puente futurista que se parece a un dragón, y una calle donde se llevan a cabo carreras de dulces. Estos caminos únicos atraviesan complejas montañas, cruzan ríos profundos y conectan bulliciosas ciudades. No son simplemente rutas desde el punto A al punto B, sino lugares donde te gustaría detener el coche y simplemente disfrutar de los paisajes cautivadores. Así que llenen el tanque y acompáñenos a descubrir las 13 carreteras más fantásticas de la actualidad. Pasaje de Goïse, Francia. En la costa de Francia, en el fondo de la bahía de Bourgneuf, se ha construido una carretera pavimentada que aparece durante la marea baja. Esta carretera de 4,2 kilómetros sorprende y asusta al mismo tiempo. Lo que ocurre es que es la única ruta que conecta la Francia continental con la isla de Noirmouque. Y el detalle interesante es que, dos veces al día, el pasaje de Goïse desaparece literalmente bajo el agua. Durante la marea alta, la carretera queda sumergida a una profundidad de entre 1,5 y 4 metros, lo que significa que solo está abierta al tráfico durante aproximadamente dos horas, dos veces al día, durante las mareas bajas. A lo largo de la carretera, cada 500 metros, hay torres instaladas. En estas torres, las personas pueden refugiarse si son sorprendidas por el océano. Tunnel Wolliang, China. Una de las carreteras más asombrosas del mundo se encuentra en las montañas de la provincia de Henan, en China. Este peculiar camino tipo caverna, con una longitud de 1,200 metros, fue inaugurado en 1977. Es la única vía que conecta al mundo exterior con la aldea homónima de Wolliang. Durante cinco años, trece aldeanos tallaron este camino a mano en la roca de la montaña. Algunos de ellos perdieron la vida en accidentes durante la construcción, pero la comunidad perseveró y completó el proyecto. El resultado es un túnel de cuatro metros de ancho y cinco de alto. Además, se tallaron alrededor de 30 ventanas en el túnel de Wolliang para iluminar la carretera. Con el tiempo, este lugar se ha convertido en una atracción turística y un popular lugar de rodaje. Intercambio fue Sarah Peterson, Estados Unidos. La intersección de carreteras más compleja del mundo se encuentra en Los Ángeles, California. Fue inaugurada en 1993 y lleva el nombre del ex juez federal Harry Peterson. El intercambio está situado en la confluencia de dos autopistas importantes, la primera en 105 y la primera en 110. Este complejo vial rojo consta de 34 líneas entrelazadas, distribuidas en cinco niveles diferentes. Además del tráfico de vehículos, la estructura incluye vías ferroviarias del metro de Los Ángeles y el camino de tránsito del Harbor. En cada una de las rutas de este nudo vial, es posible girar en cualquier dirección. Sin embargo, si te pierdes y no tomas la salida correcta, seguramente perderás medio día. Carretera del Atlántico, Noruega. Este es un tramo de la carretera original de dos carriles número 64 en la provincia noruega de Emreag-Romsdal. El camino serpenteante, que se extiende sobre el mar de Noruega, conecta la isla de Averi con el continente y la península de Romsdal. Es considerada una de las carreteras más pintorescas del mundo. La carretera del Atlántico se extiende a lo largo de ocho kilómetros sobre un dique e incluye siete puentes y cuatro miradores desde donde se obtienen vistas impresionantes. La construcción de la carretera tuvo lugar desde 1983 hasta 1989, y durante ese tiempo, la estructura resistió 12 huracanes. Además, los primeros diez años, se cobraba un peaje durante el uso de esta carretera, pero luego fue eliminado. Carretera del Karakorum, Pakistán. Esta carretera internacional pavimentada se extiende a través de un terreno intransitable, a lo largo de altas montañas, profundos cañones y glaciares perpetuos. Con una longitud de 1.300 kilómetros, se encuentra a una altura récord de 4.700 metros sobre el nivel del mar. Es un corredor de transporte terrestre que conecta Pakistán con China. Comienza en la ciudad china de Kasgá, cruza la cordillera del Karakorum y el paso Kunjerab, y termina en el asentamiento pakistaní de Takot. La ruta es muy compleja, en algunos tramos es extremadamente estrecha. La región suele experimentar fuertes lluvias y deslizamientos de tierra que dañan la superficie de la carretera. También son comunes los graves accidentes de tráfico con resultados mortales. Pero lo más trágico es que durante la construcción de la carretera del Karakorum, desde 1966 hasta 1986, más de 800 trabajadores pakistaníes y cerca de 80 trabajadores chinos fallecieron debido a avalanchas y caídas. Pasos Tel Jou, Italia. Fascinantes serpentinas de montaña se extienden en la parte oriental de los Alpes, cerca de las fronteras con Suiza y Austria. El punto más alto de esta carretera montañosa se encuentra a una altitud de 2.757 metros sobre el nivel del mar. El camino sinuoso cuenta con 75 curvas cerradas de 180 grados, 48 de las cuales están numeradas con piedras en el lado norte. Está clasificada entre las 10 carreteras más peligrosas del mundo y hasta los conductores más experimentados pueden encontrar la desafiante. Esta ruta ha sido incluida repetidamente en la famosa carrera ciclista giro de Italia y también es a menudo utilizada para deportes amateurs. El Pasos Tel Jou fue construido por el Imperio Austriaco a principios del siglo XIX con el objetivo de conectar Austria con la provincia de Lombardía. Desde entonces, ha permanecido prácticamente inalterada, solo fue renovada y equipada con barreras de hormigón. Carretera de Dalton, Alaska. Una de las carreteras más asombrosas de los Estados Unidos. Comienza en la ciudad de Fairbanks, en el corazón de Alaska, y termina más allá del Círculo Polar Ártico, cerca de la costa del Océano Ártico. A lo largo de la carretera hay tres áreas escasamente pobladas, donde viven menos de 60 personas en total. La carretera fue construida en 1974 para facilitar la comunicación con el oleoducto transalasqueño, que corre paralelo a ella. La ruta, nombrada en honor al ingeniero local James Dalton, tiene una longitud de 666 kilómetros. La Nevada-Dauten Highway es una ruta increíblemente peligrosa, llena de numerosas pendientes resbaladizas y bajadas. Más de dos tercios de la carretera están cubiertos de grava y solo 175 kilómetros están asfaltados. A su alrededor no hay nada más que naturaleza salvaje. Si decides enfrentarte a este camino, asegúrese de llevar consigo artículos esenciales y medicamentos. Camino de los Troules, Noruega. Este serpenteante camino montañoso se encuentra en el suroeste del país, en la región de Vestland. La carretera estrecha forma parte de la Ruta Nacional RV63 y conecta las ciudades de Andalsnes y Valdal. Cuenta con 11 curvas pronunciadas, bordeadas por vallas de piedra natural. La anchura del camino en algunos puntos no supera los 3,3 metros, por lo que está prohibido el paso a vehículos que superen los 12,4 metros de largo. En algunas zonas, la pendiente de la carretera puede llegar al 9% y durante el periodo otoño-invierno, la ruta está completamente cerrada debido a las diversas condiciones climáticas. El camino de los Troules se inauguró en 1936 y se integra armoniosamente con los paisajes locales. A lo largo de toda la carretera, hay áreas de descanso especialmente diseñadas donde se puede estacionar y disfrutar de las impresionantes vistas. El punto culminante del viaje es la visita al mirador principal, situado a una altitud de 858 metros. El camino de los Troules es uno de los lugares más hermosos y, al mismo tiempo, uno de los más temibles. Puente Nampu, China Uno de los puentes más impresionantes de la era moderna se encuentra en Shangá. Es el primer puente atirantado en China, con una longitud total de 8,346 metros. La distancia entre un extremo y otro es de poco más de 800 metros y la altura de esta parte de la estructura supera los 400 metros. Esta edificación colgante se inauguró en 1991, reemplazando el servicio de ferry que cruzaba el río Wampu. El puente se sostiene gracias a dos torres de concreto de 150 metros de altura, a las cuales están unidas 22 pares de cables de acero que sostienen la carretera. El acceso al puente cuenta con una rampa en forma de espiral que le otorga a esta joya arquitectónica un aire futurista. Desde lo alto, el puente adopta una estética oriental. La estructura se asemeja a un dragón con su cola enrollada. Calle Baldwin, Nueva Zelanda. La calle más empinada del mundo, según el libro Guinness de los Records, se encuentra en la ciudad neozelandesa de Danidin. A lo largo de sus 359 metros de longitud, la carretera se eleva casi 80 metros. En la parte inferior, cerca de Buchanan Street, está moderadamente empinada, pero hacia la parte superior, cerca de North Road, la inclinación aumenta hasta alcanzar los 19 grados. En esencia, cada metro de longitud de la calle la eleva aproximadamente 2,8 metros. A ambos lados de la carretera, las casas están literalmente incrustadas en la colina y se nivela horizontalmente. A pesar de los desafíos, los lugareseños están orgullosos de esta atracción. Cada año se realizan eventos benéficos y carreras deportivas aquí. Desde 2002, en Baldwin Street se lleva a cabo una competencia de dulces. Se numeran golosinas y se dejan rodar colina abajo intentando que entren en un embudo especial. Sin duda, existen otras calles que podrían competir en empinamiento con Baldwin Street, pero hasta ahora sigue siendo la campeona indiscutible. Autopista Yaxi Express Guao Camino al Cielo, China. La autopista de China es una de las construcciones más impresionantes del mundo. Esta sinuosa ruta de 240 kilómetros atraviesa 12 zonas sísmicas con numerosas fallas. Gran parte de la autopista está compuesta por túneles dentro de las rocas, puentes que cruzan cañones y viaductos en la cima de las montañas. Cada kilómetro de carretera asciende a 7,5 metros, acercándose más y más a las nubes. Durante la construcción de la Sky Route, los ingenieros chinos utilizaron una multitud de materiales y tecnologías innovadoras. La estructura es resistente a posibles actividades sísmicas y otros desastres naturales. La carretera Yaxi no es solo un magnífico proyecto, sino también una herramienta para mejorar la economía de China. El camino al cielo ha conectado las regiones montañosas con los puertos del este y ha abierto provincias remotas ricas en minerales, seda, té y cerámica. Col de Turini, Francia. En la parte sur de los Alpes franceses, en el distrito de Niza, se encuentra el peligroso serpenteante Col de Turini. La carretera comienza entre paisajes montañosos de cuento de hadas y culmina en un desfiladero a una altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar. La Col de Turini es una carretera estrecha de 30 kilómetros llena de curvas continuas. Aquí hay pocos tramos rectos y, en algunas áreas, la vía es tan estrecha que apenas es suficiente para un vehículo y medio. Por un lado de la carretera hay un acantilado escarpado y, por el otro, un vasto precipicio, protegido solo por un pequeño gordillo. Las lluvias frecuentes definen el asfalto en una superficie resbaladiza, lo que lleva a muchos accidentes y salidas de carretera. Sin embargo, esto no ha impedido que el Col de Turini sea considerado como uno de los caminos más desafiantes para conductores en el mundo. Esta ruta montañosa es una de las etapas más peligrosas del Rally de Monte Carlo, parte del WRC, Campeonato Mundial de Rally. Además, la carretera a veces se incluye en carreras ciclistas. Carretera Transfran, Rumanía. Esta carretera montañosa en los Cárpatos atraviesa el macizo de Fra y conecta dos regiones rumanas, Transilvania y Valaquia. Este pintoresco camino tiene una longitud de 261 kilómetros y su punto más alto alcanza los 2.034 metros. Se considera una de las carreteras más hermosas del mundo y está entre las 10 principales atracciones de Rumanía. En 2009, el equipo del programa británico Top Gear probó autos deportivos en esta carretera. El presentador Jeremy Coaxen la llamó la mejor carretera para conducción deportiva. El Transfran fue construido con propósitos militares en la década de 1970 por orden del dictador rumano Nikhil H. Seahuescu. Durante su construcción, se usaron alrededor de 6.000 toneladas de dinamita y se perdieron alrededor de 40 trabajadores. Sin embargo, el proyecto no resultó como se esperaba. Mantener la carretera resultó ser demasiado costosa, ya que en invierno a menudo hay grandes nevadas. Hoy en día, la carretera Transfran solo está abierta del 30 de junio al 1 de noviembre. Las carreteras se han convertido en una parte integral de nuestra vida diaria y en esa creación humana que complementa artísticamente la belleza natural. Estamos seguros de que en el futuro nos esperan aún más asombrosas obras maestras arquitectónicas de los genios modernos de la ingeniería. Pero por ahora, imagina que en este momento tienes la oportunidad de viajar por cualquier carretera de nuestro video. ¿A dónde te gustaría ir?